Con el objetivo de concientizar a la población en los riesgos del uso de pirotecnia y la prevención de accidentes con fuego en festividades como Navidad y Año Nuevo, el Cuerpo de Bomberos de Nuevo León realizó una quema de fuegos artificiales a las afueras de la estación central de la corporación. Fue el titular de la dependencia Alejandro Zúñiga, quien además alertó sobre los riesgos para quien manipula el artificio pirotécnico, para terceras personas, para bienes, muebles e inmuebles, así como para las mascotas, además del medio ambiente y la ecología.